Música 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 San Miguel de Colamba a realizarse este domingo, 14 de diciembre, a partir de las 3 de la tarde, en la plaza de Buenos Aires, con más episodios de Cura Carta, en la ganadería, Rancho Verde, con la animación de las colillas, los superlanceros del Perú, los hijos de Palma, los chicos. A la ponente y señal de Radio Carmo.